Buen día, efectivamente hoy a las 5 de la mañana hemos realizado una asamblea en el Corralón donde estamos muy contentos por la cantidad de compañeros que concurrió a la asamblea había un descontento generalizado por un acta acuerdo que habían firmado unos compañeros que aluden la representatividad del sindicato ese acta acuerdo consistía en darle un aumento del 14% del básico y en ese mismo acta acuerdo reconocían que había un faltante del 7% del mes de marzo que también se lo estaban pagando y bueno, básicamente ese es el aumento en definitiva ese aumento a la hora que repercuta en el salario repercute en mil pesos de aumento la verdad que ese acta acuerdo es totalmente repudiable no solamente por los compañeros sino por esta organización y efectivamente los compañeros estaban con ganas de tener otro acuerdo los compañeros ahí hicieron un acta donde rechazaron ese acuerdo se formó una comisión esa comisión se fue a pedirle reunión al intendente no estaba el intendente, no estaba Marcela González no estaba el contador Ferreira, hoy no estaba nadie entonces se acercó el compañero Portillo con Diego Género que ellos se habían reunido con el intendente el día de ayer y el intendente había reflexionado también que era muy poco lo que le estaba dando y que ahora es como que tienen otra contrapropuesta que los compañeros tuvieron la voluntad de por lo menos transmitir van a esperar ahora transmitir esa contrapropuesta que se transmitió hoy a los compañeros y en cuanto a eso los compañeros decidieron esperar hasta el día lunes no han estado de asamblea permanente y alerta pero hoy tuvieron una asamblea general sí, sí, estaba una asamblea muy concurrida y los compañeros decidieron vamos a esperar hasta el lunes para que esté el intendente, el contador y que realmente nos diga cuál va a ser la recomposición salarial real para todos los empleados municipales y bueno, ya voy a hablar también con los demás muchachos pero este acuerdo este anuncio que hizo el gobierno de la provincia de los aumentos para activos provinciales y Guasuno se adhirió, esto es así nosotros una vez que el gobernador sacó ese decreto nosotros inmediatamente le hemos pedido al intendente que adhiera al decreto donde toman una decisión política muy importante la provincia donde dice que ningún empleado estatal de la provincia tiene que cobrar menos de 30.000 pesos eso es lo que le pusimos en la nota y el intendente está muy lejos de ese porcentaje bueno, hay que ver la ayuda de la provincia que llega hasta Iguazú también Lucas, siempre ahora que tenemos la pandemia todo lo que estamos viendo que Iguazú está quedando de costado para lo que es el resto de la provincia lamentablemente la recomposición salarial de la municipalidad de Iguazú data hace más de un año cuando no estaba el tema del COVID y esas cosas nosotros venimos tratando de recomponer el salario desde el bono primavera se acordarán de los 7.500 que este municipio le dio 1.800 en febrero le sacaron el 17% que le dieron el 10% y ese 7 se lo dan ahora en febrero tampoco había pandemia está muy bien, pero lo que digo es que el gobierno de la provincia tampoco tiene mucha mirada hacia acá eso a T también lo tendría que ver no, nosotros no podemos ver eso nosotros vemos la necesidad de los trabajadores ahora el intendente tiene un problema bastante grande por no resolver los problemas salariales de hace mucho tiempo de los compañeros ahora lo que le queda al intendente es ver de dónde va a sacar recursos para atender esta necesidad que ya data hace muchísimo tiempo